Compartimos con la teleaudiencia imágenes de la exposición del artista gollano Rodolfo Insaurralde. Bueno, el estilo es hiperrealista y la verdad que estoy extremadamente feliz. El hiperrealismo nace en el 1400 cuando los flamencos empezaron a experimentar el óleo que permitía hacer capas sobre capas y ese tratamiento de capas sobre capas es lo que permite lograr este nivel de detalle porque antes se hacía temple, se hacía otras cosas o pigmentos que eran muy parecidos más a la acuarela o a la témpera que con eso hacían los frescos y después lógicamente los hermanos Jan Baneri fueron los que implementaron el uso del óleo y esta técnica, bueno, tiene muchísimo trabajo porque cada uno de los elementos que están expuestos acá tiene más o menos unas cinco capas muy, muy, muy finitas de óleo como para lograr el hiperrealismo. ¿Qué te inspira Rodolfo? La vida, vos sabés que yo soy muy ecléptico, hay artistas que generalmente se destacan por pintar desnudos, por pintar personas, por pintar lo que... Yo pinto desde desnudos, en la época que quiero pintar desnudos, pinto naturalezas muertas, siempre vuelvo a las naturalezas muertas porque fue mi primer amor, lo que primero pude experimentar. Además, habiendo nacido en Goya y mi abuelo nos llevaba, cuando teníamos, éramos muy chiquitos, mi abuelo nos llevaba para... la cosecha era nuestra, nosotros hacíamos todo el proceso y teniendo una tía botánica que fue la primera que me enseñó a pintar, lógicamente que mi amor por las frutas y las plantas son fantásticas. Después, cuando llegó la lejanía de... porque desgraciadamente el crecimiento también tiene esas cosas, yo me fui a vivir primero a Buenos Aires, después me tuve que trasladar a Estados Unidos porque mis representantes, la empresa Nativ Vision, que es la gente que me maneja, quería hacer un marketing y les resultaba más cómodo que yo viviera en Nueva York. Me fui a Nueva York, imagínate lo que era un correntino en Nueva York, era patético el frío, monumental porque no vivía en la parte de Manhattan, vivía en Wright, cosa que me permitió también estudiar psicología del color, psicología por sobre todas las cosas y me especialicé en psicología del color. Hoy decías en la radio que esta es una muestra exclusiva para corrientes. Sí, porque generalmente no tengo obra para... no tengo tanta obra y tengo que pedir prestado. Esta es la primera vez como estoy abriendo mi centro cultural en Buenos Aires, el Centro Cultural Goya, entonces esta muestra fue hecha pura y exclusivamente para corrientes. Así que estoy emocionado porque realmente hay personas y personajes que están involucrados acá en los cuadros. Por ejemplo, acá detrás está el cuadro, el paisaje de empedrado donde vive Mimi, que es una amiga mía que la verdad que es adorable, seguidora y amiga. Y bueno, todos los cuadros tienen un simbolismo muy especial de mi tierra correntina, así que de todo corriente porque tengo de empedrado, tengo de Goya, tengo de varios lugares. Y bueno, las cosas que también marcaron mi infancia, que son los higos, las mandarinas, las cosas que yo he admirado cuando chico y he cultivado cuando chico. Felicitaciones Rodolfo. Un placer enorme mi querida, la verdad que es un enorme placer volver a compartir con vos.